Hoy dentro de las inmediaciones de la presidencia municipal se llevó a cabo la concientización e importancia que tiene el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Aquí le presentamos un resumen informativo al respecto. Un día como hoy es un día que tenemos todos la intención de poder sensibilizar a toda la población a hacer una detección oportuna del cáncer de mama. Desde el 2006 se empieza a notar en el país un gran aumento sobre lo que es la muerte por cáncer de mama. Nos damos cuenta que en el norte del país empiezan a aumentar los casos y hacia el sur eran menos los casos de cáncer de mama. Sin embargo, en la actualidad tenemos los datos relevantes de que todo el país está con cáncer de mama. Yo siempre les digo a las pacientes que lo más importante para detectar un cáncer de mama a temprano es que nosotras nos conozcamos nuestro cuerpo. Nosotras tenemos que conocer cada parte de nuestro cuerpo. Nosotras tenemos que conocer cuando tenemos una alteración. Siempre vamos a recurrir a un médico cuando ya sentimos que tenemos un acceso grande. Y no por qué no hacerlo cuando es una bolita tan pequeña que se puede prevenir. Y aquí lo más importante es la autoexploración. Que ustedes aprendan a explorarse como mujeres. Que ustedes aprendan a detectar esa anomalía que está empezando a muy temprano tiempo. Todas las mujeres a partir de los 25 años y si no desde el momento en que empezamos a menstruar, tenemos que destinar un día para hacernos nuestra autoexploración. En las mujeres que todavía menstruan, se recomiendan 10 días después del periodo menstrual. Durante el periodo menstrual no se recomienda. Algunas mujeres sufren algunas alteraciones en sus mamas por el periodo menstrual. Entonces podemos confundir esos signos. Pero 10 días después de nuestro periodo menstrual, es importante hacernos nuestra autoexploración. Y en las mujeres que ya no reglan, vamos a destinar un día. Hoy estamos a 19, todos los 19 de cada mes vamos a hacernos nuestra autoexploración mamaria. Vamos a hacerlo aquí, quisiera que todas separaran y lo hicieran. Que ustedes aprendieran a hacerlo. Vamos a subir, a ver, párense, vamos a hacerlo. Es lo más importante. Cómo está nuestro pezón. Hay que ver que también las mamas no cambien de coloración. Que no se haya moretones o que no haya manchas rojas en alguna parte de nuestro pezón. Vamos a subir igual las manos, así como estamos frente al espejo. Y vamos a subir nuestras manos. Y vamos a observar toda esta parte también frente al espejo, como estamos desnudas. Que en la parte de la axila no tengamos alguna bolita o haya cosas moradas o cosas rojitas en alguna parte de nuestro pezón. Viene la axila. Y así como estamos, igual vamos otra vez a bajar nuestras manitas. Y vamos a agacharnos. Y así como estamos frente al espejo, vamos a observar nuestras mamas. Desde el espejo va a haber un desentimiento de nuestras mamas. Y podemos ver si también hay alguna malformación en nuestra mama.